En esta vista espectacular y la visita de Romé y Clovis, Ariana está feliz cuando le entregaron el coco que decía la resistencia. Pero Clovis, ¿qué tú haces ahí? Deja a estos tortoritos solo, vete a tu casa, Clovis. Hola, hola, ¿cómo están? Bonita noche. Hoy vine a cenar con estas dos personitas que quiero. Miren cómo se pone de nervioso Romé. Los tres. Por ahí, mi niño Romé. ¿Quién le dice así mi niño Romé? La Ariadna que le dice mi niño Romé. La señorita Ariadna. Es su quinta copa. A ver, júntense un poquito más, por favor. Es que si no, no caben en la toma. Ahí estamos. ¿Algo que quieran decir? Salud. ¿Ya no es eso? ¿Qué quieres a ver? Mándales un besito, deseándoles un bonito mes. Se va a acabar la historia, córrele. Los queremos muchísimo. ¿Alguarena, Alguarena? Besitos, mi gente bonita. Robby es como un niño, chicos, siempre haciendo travesuras y mira lo que le hizo Ariadna. La verdad que cuando uno engorda se ve así. Mira qué raro se ve Romé. Tante es que la pasan muy bien y cuando estaban en la casa y estaban de buen ánimo nos hacían pasar buenos momentos. A la gente que pregunta que se habían no nos ha dado cuenta de que Romé es gay, probablemente me equivoqué. Pero entre estos top hay pura química.